Muy bien, continuamos desde Aprecid, ahora nos visita Luis Dillon, representante CREA... ¿Vamos de nuevo? Muy bien, buenas tardes, continuamos desde Aprecid, ahora nos visita Luis Dillon, representante CREA en Maizar. Luis, ¿qué pasa con el maíz? Venimos un año que perfilaba quizás muy bueno, mucha agua, perfiles bien cargados, hasta algunos se planteaba apostar al temprano y se nos caen los precios. ¿Cómo ves vos al maíz y qué crees que va a pasar en cuanto a la superficie? Sí, la verdad que es un panorama súper, súper complicado para el maíz, ¿no? A mí lo que me gusta es hacer un análisis de fondo como para no errar en el diagnóstico, porque si erramos en el diagnóstico, erramos después en las soluciones. Claramente el problema que tenemos, no solo en maíz, pero estamos hablando de maíz, es el tema impositivo, ¿no? Lo que no resiste el cultivo de maíz es la carga impositiva actual y obviamente las restricciones comerciales que tiene el cultivo. Cuando a eso le sumás, aparte, que los precios bajan, bueno, entonces el cóctel termina siendo letal. La verdad que hoy estamos muy preocupados, el mercado de maíz está totalmente de venta de semillas, está totalmente parado. La verdad que vos hablás con los productores y a esto le sumás la incertidumbre del país, los problemas financieros, las tasas, y la verdad que te da un combo complicado. Entonces lo que está pasando es que no hay intención, no hay, la gente realmente no sabe, el productor no sabe qué hacer, ¿no? Y desde el punto de vista de la decisión, ¿vos creés que va a bajar mucho la superficie o que igualmente se va a apostar, quizás a un tardío, a un planteo un poco más defensivo, pero que el productor que hace maíz generalmente lo mantiene porque está cuidando el suelo y la rotación? Mira, el productor quiere hacer maíz, necesita hacer maíz, vengo del norte, vengo de Salta, y ahí necesitas hacer el maíz. Entonces el productor quiere, lo que pasa es que toda la voluntad tiene un límite cuando vos perdés plata, entonces evidentemente es muy difícil hacer un negocio a pérdida, ¿no? Yo creo que hay una base, obviamente tenemos que separar lo que son las distancias a los puertos, ¿no? Cuanto más cerca de los puertos estamos, obviamente más posibilidad de sembrar maíz hay, porque el impacto de los fletes es muy alto en maíz, entonces ese es un tema central. Entonces yo creo que hay una base, obviamente, a nivel país hay una base de maíz debajo de la cual la superficie no va a caer, pero lo que estamos viendo es que las decisiones se van a posponer hasta último momento, en el caso de que se siembre maíz temprano, y sin duda mucho irá a maíz tardío, esperando de acá a noviembre a ver qué pasa, qué pasa con los precios, si hay algún tipo de medida desde lo impositivo que ayude a que la situación cambie. Pero si me preguntás hoy, es difícil saberlo, mi impresión y las decisiones que uno ve en las empresas con las que yo tengo contacto es que la superficie va a bajar. Desde el punto de vista político, uno hoy se encuentra con que representantes del gobierno nacional están en Maizar, hoy estás en Aprecid y viene el secretario de Agricultura. ¿Crees que va a haber algún tipo de cambio o que tiene que ver más con un gesto, más que con alguna solución de fondo? Sí, son gestos, tomémoslo como actos de buena voluntad o de, qué sé yo, a menos de no querer confrontar de los actuales funcionarios, pero la realidad es que los días pasan y la verdad que no pasa nada, no ha pasado ni pasa, entonces cuando no encontrás respuestas, a veces cansan un poco los discursos, cuando son vacíos. Muy bien. Bueno Luis, te agradecemos mucho, la verdad que esperemos que se revierta, esperemos que haya alguna señal, por lo menos del mercado, a ver si se revierte esa situación, que la realidad es que el maíz lo necesitamos todos. Así que bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes.